Hola, mi nombre es Malcolm Morrison, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Actualmente estoy haciendo un major en Psicología y un doble minor en Gestión del Emprendimiento y Economía. Y entré a College porque me di cuenta de que podía plasmar mis gustos e intereses en mi malla curricular.